Una vez más a tu sección, una perla para la sabiduría. Y el día de hoy vamos a hablar de algo, bueno, no tan de luz, no una energía tan bonita, porque a partir de mañana nosotros vamos a entrar a un festival que se celebra en Asia, pero que se ha tomado un poco también en esta otra parte del mundo. Es denominado el Festival Obon o el Festival de los Espíritus Hambrientos. Se cree que esto es como una especie de Halloween chino. Desde hace muchísimo tiempo, hace más de 5.000 años, se creía que había una época en el año en que todas las entidades del inframundo podían salir a las calles y visitar a las personas. Imagínense ustedes, a partir del séptimo mes lunar, donde estamos actualmente en este mes del mono, recuerden que por astrología china, por Feng Shui y metafísica china, nosotros estamos en un año totalmente distinto al regular gregoriano. Nosotros estamos actualmente en el séptimo mes lunar, a pesar de que estemos en el octavo mes del año en ese calendario gregoriano. Pero a partir de ahora, el día de mañana 12, que vendría siendo el decimoquinto día del mes lunar, nosotros entramos a este festival. Este festival que, bueno, se llena de muchísimas supersticiones y dentro de esas supersticiones se dice que en un día como este, el día de mañana, en esa luna llena, tenemos que tener cuidado si nos llaman en la casa, nos nombran en algún momento y nosotros decimos, ¿Quién es? ¿Quién nos está llamando? Pudiese ser un alma del inframundo, imagínense ustedes. También se dice que no es muy bueno asistir o estar en los lugares donde hayan cuerpos de agua, en mares, en lagos, o estar en lugares donde haya agua, porque supuestamente estos espíritus residen en las aguas y pueden jalarte a ese mundo, vamos a decir, espectral de alguna manera. Bueno, les cuento que generalmente en los pueblos de Asia, no solamente eso se lleva a cabo en China, también sucede en Japón, en Corea, en Tailandia, y en todos estos se colocan en el mar unas flores o unas velitas flotantes para ayudar a que el camino de estos seres que ya no están, quizás nuestros fallecidos que vengan a visitarnos puedan llegar nuevamente a su lugar de descanso. Se cree entonces, colocándole esta luz, que ellos puedan retirarse de nuestras vidas y en este caso puedan ir otra vez al camino que les corresponde y no se vayan a ir por un camino equivocado quizás al inframundo. Pero aquí hay algo bien particular porque le dicen los espíritus hambrientos, ¿cómo es eso que tienen hambre? Pero si no tienen cuerpo, ¿de qué se trata esto? Bueno, les cuento. Supuestamente se cree que estos espíritus vagan y van buscando en las casas esos lugares o esas casas que están sucias, que quizás los platos no los han lavado, que tienen las ollas todavía con la comida guardada para el día siguiente y no la recogieron y colocaron en la nevera. Supuestamente ellos tratan de dañar estos alimentos y se alimentan de ellos. Y cuando buscan, después que se comieron esa energía que estaba densa, putrefacta en nuestra cocina, van a ir a buscar a nuestras almas. Uy, qué miedo, ¿verdad? Bueno, así que muchísimo cuidado durante estos días hasta que finalice el 6 de septiembre, este séptimo mes, por favor, no deje sus platos sucios en su casa, recójalo, mantenga su casa ordenada. Otra de las cosas interesantes que ustedes van a ver y una de las películas que lo nombraron fue esta película de Karate Kid en donde el hijo de Will Smith pues estaba representando un niño que quería practicar Kung Fu y todo esto. Y pues en este mes se tenían a los espíritus hambrientos. Precisamente habían dejado unas sillas en ese festival, en ese momento que iban a hacer una presentación, habían dejado unas sillas que estaban vacías y se decían que supuestamente ahí estaban sentados nuestros familiares difuntos. Además se podía ver en la película que habían como unos lugares donde recedían comidas, colocaban incienso y esto era precisamente para dar como quien dice una honra a los fallecidos. Se dice que además si usted está echando broma y ve esa comida en la calle y usted la toma, usted puede tener unos cuantos años de mala suerte. Así que ya sabe, estos días pues por supuesto a partir del día de mañana vamos a tener entonces este festival y quizás en algún barrio chino como el que tenemos aquí en la Florida o puedan ver en estos locales comerciales donde están los asiáticos que quizás coloquen incienso en la parte de afuera y también estos alimentos. ¿Qué podemos hacer nosotros contra esto? Bueno, resguardar, conectar con la energía maravillosa del universo por supuesto evocando esa buena vibra y esa luz. Muy interesante que si usted va a colocar una velita dedíqueselo a Dios a sus ángeles espirituales y evite durante todo este mes ver películas de terror y bajar su frecuencia. También es necesario que por supuesto utilice campanas para activar esa energía ya en sus casas y alejar definitivamente esas oscuridades. Bueno, ya saben, ¿qué es lo que tienen que hacer? Bueno, les pido por favor que se queden con nosotros todavía aquí en la tizana porque tenemos un poco más preparado para ti que nos estás viendo. Y sígueme a través de mis redes sociales arrobalizafengshui porque te tengo de todo un poquito en mis redes sociales. Besos a todos si les quiere y nos vemos muy pronto aquí en tu sección Una Perla para la Sabiduría. Queríamos plasmarlo en cómo poder enseñar a esta juventud o a los que no son tan jóvenes a aprender un poco lo que es el arte de ser DJ y entonces hacerlo de una manera formal porque bueno, siempre este tema del DJ, la nocturno pues no es muy bien aceptado a veces por los padres porque creen que nos podemos pervertir en este camino pero no, mira, de verdad que cuando lo haces con pasión con educación, con principios y valores pues bueno, te lleva a caminos exitosos y bueno, ya a la Academia ya vamos para 7 años y bueno, han pasado una cuanta cantidad de personas formándose en este mundo de los DJ y los productores musicales. Voy a tomar lo que dijiste, los jóvenes y no tan jóvenes ¿De qué edad a qué edad podemos estar en la escuela? Mira, edad hasta la edad que quieran y los aceptamos a partir de los 6 años aunque hay niños de menor edad que de verdad que son tan pilas que también pueden ser aceptados. ¿Cuál es el PEMSUM que nosotros vemos en esta DJ Academy? Bueno, hay 3 niveles el primer nivel, todos los niveles duran 10 horas para completar un PEMSUM de 30 horas y bueno, vamos avanzando lo que es el uso de los controladores lo que son los usos de los CD players y el uso de los controladores como tal para que sean un DJ integral y manejen todas las tecnologías. Además, sabemos que por esta temporada vacacional tenemos un plan vacacional. Sí, el plan vacacional inició este lunes pasado y es semanal y bueno, este lunes comienza el nuevo plan vacacional y todos los lunes inicia uno. ¿De qué se trata? ¿Únicamente es saber manejar la consola? ¿Qué más podemos ver en ese plan vacacional? Mira, tenemos unos conocimientos de lo que es la música, historia de los equipos, historia de los DJs, cómo se va haciendo la música, cómo haces tú para hacer esa transición. Claro. Eso es parte de lo que hace el DJ, una transición de un tema a otro, cómo se hace, cómo la armas, lo que es la parte musical, la armonía para hacer una transición, que es lo que es una mezcla de una hacia otra. Algo que me llama mucho la atención es que como están desde pequeñitos, se les nota ya que tienen esa inspiración con la música. ¿Cómo son ellos o los chamos al desenvolverse el momento de crear cada una de sus canciones? Mira, eso es muy retador para nosotros lo que somos los instructores y los que llevamos la academia adelante porque hay niños que tienen un conocimiento muy avanzado porque bueno, tienen mucho acceso a la información de hoy en día. En mi época no había internet, no había libros de este estilo de formación.